Dentro del mundo de los batidos para perder peso, la combinación de determinados cereales con mucha fibra, zumos y frutas puede dar muy buenos resultados a la hora de perder peso Esta combinación de cítricos, manzana y avena es la opción perfecta para elaborar un batido con gran poder saciante, muy completo y nutritivo La fibra de la avena es una gran aliada para arrastrar grasas, eliminarlas del cuerpo y también depurar el organismo a través del movimiento intestinal Por lo que este batido de manzana y avena te ayudará a perder peso mucho más rápidamente Para preparar este delicioso batido vas a necesitar los siguientes ingredientes 4 cucharadas de avena o salvado, una manzana verde, media taza de zumo de naranja, media taza de zumo de toronja y el endulzante permitido al gusto Primero exprime el zumo de las naranjas y toronjas y colócalo dentro del vaso de la batidora Añade después la avena o salvado de avena si lo prefieres y la manzana verde cortada en trozos pero con su piel Bate toda la preparación hasta que los ingredientes se integren por completo Por último si lo deseas puedes endulzar con algún producto permitido y ya estará listo para consumir Como siempre lo mejor es tomar este batido durante los desayunos Ya que en este momento del día el cuerpo se encuentra plenamente receptivo hacia los nutrientes Incorporarás fibra, propiedades saciantes, beneficios quemagrasas, vitaminas y minerales de toda clase Si bien la avena consumida de manera constante te ayudará a perder peso Siempre has de complementarlo con una dieta equilibrada y ejercicio regular